Llevé a mi hija a la escuela Pasé a hacer las compras para la cena Me fui a trabajar Amparo me contó su problema y la escuché Claro, pensamos Juntas, todo es más fácil de resolver Estaba resfriada Fui al servicio de salud Pero me pidieron un examen de VIH Volví a mi casa, hice la comida Y le leí un cuento a Milagros por la noche Trabajo Amistad Reconocimiento Sueños Soy una trabajadora sexual Una persona igual a ti Mujer Y trabajadora Respétame Red Trasex Red de mujeres trabajadoras sexuales de Latinoamérica y el Caribe